Me tiene ese encadenado, su corazón tiene a de su indiferencia, un prisionero yo soy. Soy expresa de su capricho, su pueblo de amor me trata, conquista mi alma sin tener compasión. No hay cauda que no me tengas, pájaro libre viento, solita sin rullo siempre quiere volar. A mis que no hago ninguna, sin corazón se llama, como un picante redondeando se canta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!